...no dos, y contentos de que hoy nos estén acompañando y estén acompañando a nuestros estudiantes, ya que es un día muy especial para ellos. Está presente nuestro director, Ariel Echegoyen, auxiliares de servicio, nuestros colegas, ustedes, la familia, nuestros estudiantes, así que contentos de que compartan con nosotros este pequeño acto que hoy vamos a hacer. Les cuento también que el día mismo del cachorro número 2, si bien tiene nuestras redes centrales acá en la Escuela 12, hoy también están estudiantes y docentes, nos acompañan, de las obras satélites que tenemos. Así que le damos la bienvenida a docentes y estudiantes de la Casita del Camino y de la Secretaría de Empleo, que funcionan en el turno de Estatino, el Zoom Santiago del Estero y el Campus Universitario, que funcionan en el turno mañana, y la Biblioteca Popular El Ordi, que funciona en el turno tarde. Hoy estamos todos acá, así que les damos la bienvenida a todos. Gracias por estar. Bueno, hoy estamos reunidos para homenajear a Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina y partícipe activo en la Congresión de la Independencia. La bandera para mí es libertad, es símbolo patrio, es lo que nos identifica como país, como argentinos. Así expresan lo que sienten nuestros estudiantes, quienes hoy realizarán su promesa solemne a la bandera. Nos ponemos de pie para recibirlos con un fuerte aplauso. Ellos son Leuki Irene Román Beatriz Aduña Paredes Roda Margarita. Paine Mila Adela. Santomé Sofía. Garrido Zuloma. Zapata Miguel. Campos María. Ikeupil Juana Rostar. Fuerte, fuerte el aplauso para todos ustedes. ¡Gloriosa en feria de la patria mía! El Paraná en sus brisas te envolvió y en sus riberas planeaste un día en el que Belgrano al mundo te mostró. Recibimos con un valoroso aplauso a nuestra partida de ceremonia. ¡Aplausos! Acompaña la docente Liliana Landaez Los versos del himno nacional expresan que somos un pueblo libre Hoy, para comprometernos con esa libertad que ha costado el esfuerzo y la entrega de muchos argentinos unamos nuestras voces y entonemos las estrofas de nuestra canción patria Seguidamente, entonamos el himno provincial ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Seguimos? ¿Me acompañamos? ¿Seguimos? ¿Sí? Elsa. ¡Gracias! 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 Invitamos también al señor director, Aníl Echeboller, quien tomará la promesa de lealtad. ¡Mati! 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 Estudiantes, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano. Esta bandera simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el emblema de nuestra soberanía y nos representa ante todos los pueblos del mundo. Es la expresión de nuestra historia imaginada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de aquella y de nuestra Constitución. Representa el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y sus realizaciones. Representa nuestra tierra, nuestros mares, nuestros ríos, bosques, llanos y montañas. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia, que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. alumnos, prometen respetarla, defenderla, amarla, haciendo uso de la libertad, de la justicia, la solidaridad, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno, cuidando nuestro medio ambiente, desechando la destrucción, la violencia y la discriminación. Estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser buenos ciudadanos, solidarios con sus pares y transmitiendo en todos sus actos los valores que los engrandece como personas. Si comprenden lo que les preguntamos y aceptan el compromiso, respondan con todo el corazón. Prometen lealtad a la bandera, para que el honor sea su aliento, la gloria a su aureola y la justicia a su emblema. ¡Sí, los prometo! ¡Felicitaciones a todos los que prometieron! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que regalo a los negóton. Cuando briste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera estremorosa, que al mundo con la justicia sangrió. ¿Pueden tomar asiento? Los invito a que vuelvan a sus lugares. Muy emocionados veo algunos. Estaban nerviosos, ¿no? Bueno, ahora les vamos a hacer entrega de los dogmas correspondientes. A ver, ¿me ayudan? Lergi y Lergi. ¿Invitamos a las señas? Gracias. Gracias. Que se acerquen las señas para este lado, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No te vayas! Castro Mario. ¡Aplausos! 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 Marinián Cotejada. ¡Aplausos! 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 Román Biotriz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Román Biotriz. ¡Aplausos! 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 Guarme Germosina. Entrega la señora Andrea. Comillán Elza. que entrega la ceña Mila para él, Juana Margarita Fuentes Hortensia Paine Mila Vela Paine Mila Vela Paine Mila Vela Zapata Miguel Aguña Ramona Aplausos 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 Insistió en la importancia de fomentar la educación pública. Propuso crear una escuela de comercio, una escuela de náutica, una academia de geometría y dibujo, una escuela agrícola de hilanzas de lana y algodón, de enseñanza primaria gratuita y obligatoria, y escuela para mujeres, para lo cual él donó el dinero que la Asamblea Constituyente le había otorgado por sus intervenciones militares. Un 20 de junio de 1820, Manuel Belgrano moría, pobre y olvidado. Por eso, es una fecha digna de ser evocada, para conocer más sobre el creador de nuestra bandera nacional y el inmenso legado del patriotismo que nos dejó. Bueno, ahora la estudiante de Buenos Aires, Graciela, nos va a leer una poesía. Adelante. Adelante. Esto dice así. Rimas Manuel Belgrano, porque la patria lo dice. La esperanza hecha en banderas. Un día, 20 de junio, quisiste volar con ellas. Fuiste un soldado argentino que lucha por nuestra tierra, dejándonos entre sus hermanos y la libertad como herencias. Por eso, para nosotros, para nuestros, para nuestro nombre, ha nacido esta poesía. Entonces, brota verde los labriles para embocar esta fecha. Gracias. Gracias. Por la pausa para los tiempos. Bueno, de esta manera, damos por finalizado este sencillo, pero emotivo acto. Les agradecemos a toda la familia que ha estado presente, acompañándonos. Y bueno, ahora los invitamos, profe, a compartirla, ¿no es cierto? Tenemos una torta un poco maltrecha, porque el tema del tráfico, la nieve, la sujeté como pude para llegar a la escuela, pero llegó la torta. Así que los invitamos a quedarse a compartir algo de torta y un rico chocolate que prepararon a Sofía. Así que quédense un ratito con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.